Oye, 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 tamo grabando. La conoce, en la ciudad del sol, la temperatura caliente, bastante calor. Después de un par de botellas me puse mucho mejor, en vez de pedir un beso le dije mami. Súbelo, súbelo, bájalo, bájalo, muévelo, muévelo. Súbelo, súbelo, bájalo, bájalo, muévelo, muévelo. El duro, el duro, Magi, Juan, con Jey, el pequeño. Súbelo, súbelo.